Lo que quiero ofrecer en estas elecciones en Euskadi es confianza. Creo que el Partido Socialista, nuestro proyecto, es un proyecto para todos, es un proyecto progresista, es un partido en el que caben todas las formas de sentirse vasco y queremos que la gente confíe en nosotros. Nosotros somos un partido que estamos presentes desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de España. Somos capaces de alinear políticas y hacerlas de manera mucho más efectivas y que puedan llegar a mucha más gente y ayudar a muchos más. Nosotros ofrecemos estabilidad y certidumbre y es lo que yo voy a ofrecer a los vascos y a las vascas en estas elecciones.